Si quieres deshacerte de llantas viejas, aparatos eléctricos, papel, cartón, aceite vegetal usado o PET, acude al centro de acopio que será instalado en la explanada del Jardín Municipal de Sinacantepec del 12 al 19 de junio en un horario de 9 a 17 horas. Súmate al Reciclatón 2015. Sinacantepec, valor que da resultados.